Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo un nuevo challenge, uno de estos retos que están tan de moda en internet Ya he hecho dos challenges, los si te ríes pierdes, pero he encontrado un recopilatorio de terror, un recopilatorio de sustos en Youtube Les dejaré el link en la descripción por si quieren ver el vídeo, por si quieren hacer vídeo reacciones a él o lo que sea Y se supone que es el si te asustas pierdes challenge definitivo O sea que el vídeo promete ser bastante aterrador y la prueba que tenemos es no asustarnos Ya sé que, bueno, muchos me conocen por no asustarme en juegos de miedo y así Y a lo mejor tienen expectativas muy altas puestas en esta prueba y creen que la voy a poder superar No estoy seguro porque les confieso que los juegos no me dan tanto miedo como a lo mejor otras personas Pero los vídeos sí, no sé por qué las películas o algunos vídeos de estos perturbadores de internet Me suelen dejar medio perturbado y luego tengo pesadillas, no sé por qué Los vídeos que son más realistas quizás me dan más miedo que los videojuegos que a lo mejor Al verlo así en gráfico yo sé que son videojuegos y me asusto menos, no lo sé No sé muy bien la explicación pero es cierto que a mí las películas me dan bastante miedo Las películas de terror, sin embargo los videojuegos no tanto Vamos a hacer esta prueba, les invito a que lo hagan conmigo si quieren y se atreven Las reglas son sencillas, tenemos que usar cascos o auriculares, tener el volumen al máximo Y hacerlo posiblemente, si es posible, de noche a oscuras y que estemos completamente solos Yo estoy solo en casa, es de noche, estoy usando la luz de un flexo para poderme iluminar Porque si no, no podría grabar mi reacción Pero sí verdad que estoy solo y es de noche y igual luego me arrepiento de ver este vídeo Porque tengo pesadillas, no lo sé Vamos a empezar y a ver si consigo no asustarme Hola visitante, esta prueba solo está hecha para gente valiente Intenta no gritar ni asustarte Vale, por favor Este vídeo contiene jumpscares Y asegúrate que apagas las luces y usas cascos, vale Si estás haciendo este vídeo en Youtube, comparte el link Ok No voy a parar el vídeo, vale, en ningún momento Suficiente, ya hemos hablado de suficiente, empecemos Slenderman Este es el nivel 1 Dejo el volumen demasiado alto, tío Es imposible no asustarse con este volumen Hey, mi rey Nivel 2, bueno El nivel 1 era para asustarse Vamos, básicamente para entrar en escena Viene un jumpscare Bueno, todavía estamos en el nivel 2 Lo malo de los jumpscares, tío, es el volumen Que te asusta porque es un ruido muy fuerte, ¿sabes? No existen los jumpscares sin sonido Me está poniendo nervioso el vídeo de mierda esto Bueno El nivel 2 fue... Hostias Vale, estos jumpscares me dan mucho miedo a mí, tío Son de películas, tío Esto es de una película española Se llama Rec La niña Medeiros Por ahora lo hemos conseguido Oye, pero esta música no está tan mal Arañas de mierda, tío Arañas de mierda, tío Todos son... The Ring Una gran película Creo que esto se va a poner difícil, ¿eh? Eso me pasa a mí, tío Y me muero ¡Oh, qué cojones tiene la tía! ¡Vay, mira, eh! Otro se quedaría asustado, ¿eh? Esta musiquilla no da miedo, tío Me imaginé que iba a estar preparado Nivel 4 Vídeos que asustan Bueno, por ahora ha sido muy sencillo Al menos para mí Yo creo que hasta que no lleguen jumpscares No me voy a asustar 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 este quiero haberlo visto tío o uno muy parecido en el canal de dross puede ser en alguna recopilación de vídeos de cámaras de seguridad que captan cosas extrañas bueno esto se puede hacer con el sony vegas y usted quiere el goku tío ese es muy raro vale creo que todos estos vídeos nos preparan para el nivel 5 que va a ser el nivel duro es el nivel de jams que es ver esto solo tío por la noche da de a cojones bueno esto no nivel final se los decía todo esto ha sido para prepararnos bien en los jams que es si cierro los ojos es porque me duele los oídos más que nada bueno ya lo vimos al principio este no lo pusieron al principio y bueno son evidentemente vídeos preparados o sea no son reales muy fácil ya está bueno este ha sido el si te asustas pierdes challenge quiero que me pongan en los comentarios si ustedes han conseguido pasarlo yo creo que es evidente que yo sí no se esperaba saltar de la silla o algo así pero yo creo que los que estamos acostumbrados a jugar videojuegos de terror hemos pasado sustos mil veces más grandes que éste que los que salen en este vídeo en cualquier juego te preparan mucho mejor y el jams que te hace te hace y te metes tanto dentro del juego que te hace saltar no sin embargo hola una película que te va preparando con música con escenas más calma más calma tensión 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 y de repente pum jams que no es crimen sin embargo no ha habido jams que es muy fuertes en el vídeo sí que ha habido alguna imagen perturbadora pero eso no es suficiente para para asustarme hasta el punto de gritar no no sé si alguien habrá gritado con este vídeo seguro que hay alguien que sí quiero que me pongan en los comentarios qué reacción han tenido hasta qué nivel han llegado si es que han perdido en algún nivel y han dicho paso yo pauso el vídeo aquí y no lo quiero ver entero por si acaso supongo que eso se consideraría que pierde yo lo visto entero y no me ha llevado un susto importante o sea no ni siquiera ni siquiera un sobresalto ni nada así las imágenes son un poco raras pero hay muchas que ya había visto y no sé yo estoy muy acostumbrado a ver este tipo de vídeos aparte de los juegos de terror me gustan las películas de terror y también me gusta el mundo paranormal las investigaciones serias y demás me gusta mucho el canal de dross la habitación oscura veo el canal de el programa de cuarto milenio aquí en españa me gusta mucho ese tipo de cosas y ya he visto muchas recopilaciones de grabaciones extrañas en cámaras de seguridad vídeos extraños algunos son verdad otros son mentiras pero bueno si queda mal rollo verlo por la hora que es y tal pero no no me ha asustado yo creo que lo he superado bastante bien pónganmelo en los comentarios ustedes qué opinan y si les ha gustado este vídeo de si te asusta pierdes challenge pónganme si quieren también algún vídeo más de este tipo yo he subido dos si te ríes pierdes challenge y un si te asusta pierdes challenge si tienen alguna nueva idea o cualquier recomendación es bienvenida en los comentarios esto ha sido todo por mi parte y hasta la próxima